no voy por favor hola misionos ya estamos un día más aquí y hoy es la segunda vez que me pongo a grabar este vídeo porque en medio de estar grabando el vídeo me ha dado un ataque de tos pero pensaba que me moría literalmente estaba a punto de echar el estómago para la boca o sea y ahora si me notáis algo es que me estoy comiendo un sinemín de limón que me compré estos nuevos están muy bien no me todo lo que sea así ácido no hay mucho de caramelos pero para así de vez en cuando no está mal y bueno es lo que vamos que claro yo ya lo acabo de contar pero vosotros no tenéis ni puta idea porque eso no se va a ver este año entre black friday ofertas, rebajas reyes, navidad yo que sé me ha dado por comprarme cosas que cosas bueno pues diferentes cosas que me compro porque ya lo habéis visto que he seguido haciendo hauls de cosas una de las cosas que he hecho ha sido ampliar dos de mis colecciones que de las que no hablo tanto pero que me hacen muy feliz porque vosotros si me conocéis pues seguramente pensaréis en mí diréis la loca de los libros y la loca de la espalda de sombras porque yo creo que son las cosas que más tengo en mi casa número uno libros tengo más de 500 yo creo que ya llegaré a más de 600 y bueno si contamos los que tengo que es para vender tengo más de 800 seguro y si contamos los de mi madre hay más de mis libros en esta casa seguro pero bueno a lo que me iba yo que si no me voy por las ramas número uno sería libros el número dos yo creo que paletas de sombras que también te digo en verdad no porque el número dos son peluches tengo muchos peluches tengo más peluches que paletas de sombras seguro y así no los cuento pero vamos raro sería que no pero bueno de lo que más hablo muchas veces y tal paletas de sombras poco sí la verdad porque ropa tengo pues tampoco tengo tanta zapatos no ni de coña y sí que es verdad que tengo una colección de miniaturas de colonia pero ya hace mucho tiempo que penas me hago y tampoco y tampoco tengo tantas tampoco además tengo todas en una cajita pero bueno que no es eso que tengo una colección que tengo grande que me encanta son peluches pero no me suelo comprar peluches habitualmente aunque me encantan y siempre alguna vez una vez al año una vez cada dos o tres años siempre había caído alguno la última vez que me compré un peluche si no me equivoco fue uno de estos de los ojos saltones bonicos de colorines que creo que me compré un dragón y me lo compré en 2018 creo que desde entonces me compré un minion tengo dos minions tengo un minion normal y un minion criada los amo muchísimo así que mi hija me regaló el unicornio de gru y creo que ya no me compré ningún peluche desde entonces bueno mínimo creo que tres o cuatro años hace que no me he comprado un peluche y este año yo estaba obsesiva con encontrar un peluche de League of Legends si es que las manos van al pan yo estoy obsesionada últimamente con el LOL lo sabéis me está salvando mucho me está ayudando mucho me gusta mucho analágicamente me gusta a nivel world building me gusta todo entonces me hacía bastante ilusión comprarme el peluche del corki en el corgi corki es un personaje de la mid lane de la línea del medio que va encima de una nave ¿vale? que es un señor viejuno que tira cohetes ¿vale? es un mid laner normalito pero hay un peluche de Riot que es ese corki subido en un corgi en un perrete en un corgi y lo enseñó el Yoya y no sé quién más lo enseñó y me pareció monísimo ¿vale? pero no encontré ni ni original en la página de Riot ni fake en AliExpress ni en Shin ni en ningún sitio total lo tengo ahí pendiente de que en algún momento me lo compraré entonces estoy mirando otras opciones y al final encontré pues uno que me hacía ilusión pero antes de eso me tuve que comprar porque era necesario pero muy necesario porque me estaba gritando porque yo no sé las veces que lo vi esto no sé si era a mí sola pero a mí la cantidad de veces que me salió esto en Instagram no he vendido normal o sea yo no sé la de veces que me salió la publicación de El gato disfrazado de tiburón 40 millones de veces de AliExpress de Shin de Temu de no sé cuánto no sé 40 millones de veces y al final fue un 99 céntimos y fue un si no me lo compro luego me arrepentiré porque es que es muy bonito porque es que míralo míralo es un gatete es un gatete disfrazado de de tiburón que además se puede colgar es que es buenísimo y dije bueno por 99 céntimos me lo compro y me lo he comprado y además es muy suave pero realmente a lo que yo fui o sea el regalo realmente fue este poro porque es un poro es que me encanta ser súper coqui por favor los poros son animalicos del del LOL ¿vale? son animalicos si Anu está como loco con los peluches no entiende que no son para él son para mí no lo entiende tiene su juguete yo tengo los míos es un porito es que es súper mono me encanta me encanta o sea soy muy feliz es verdad que me lo esperaba un poco más suave no es tan suave es un poco un poco rigidillo pero es buenísimo es un poro y los poros se comen galletas es que son súper cookies me encantan o sea a mí los poritos en el LOL me parecen súper bonos y es que es como oh por favor es que me encantan los poros y no sé cuando lo vi dije yo quiero además encima grandote porque yo dije bueno si es un poco pequeño no pasa nada pero no no es un es un poro grandote y me encanta es que me encanta me encanta o sea me encanta soy muy feliz con mi poro míralo míralo me encanta me ha gustado mucho y cuando cosas que hace el algoritmo de mierda yo tenía el poro visto y en esas que estaba yo poniéndole en la cesta con la serie de cosas que me estaba comprando porque claro tú coges y te pones esto en la cesta y tal pues te pones el poro y en las páginas de al lado que sale lo típico de otras cosas que te pueden interesar claro es que a mí me enseñas un peluche de panda rojo que por cierto lo ha chupado a nubes lo que no está escrito nada más que lo parió estás babeado malaje es que no me he dado cuenta un segundo y se lo había llevado el tío me lo ha robado pues bueno en el ladito a 5 euros también me parece que eran 5 o 6 euros no he pagado más por ninguno de los dos estaba esta cosa hermosísima de panda rojo por favor que es monísimo y yo dije es que es que como como no me lo voy a poner yo en mi colección esta preciosura es que es súper y este sí este sí que es suave de hacer así sí a nubes le encanta pero no se lo puedo dejar porque este me lo destripa y este peluche es para mí es para mí a nubes es para mí no es para ti tú tienes tus pelotas te las han traído los reyes te han traído tus bambas te han traído muchas cosas y tu comida y tus chuches chulas pero este peluche es mío no es para ti es que mira qué bonito es es que es súper bonito me encanta y nada pues a la colección que se van la verdad es que no me arrepiento de absolutamente nada ya te lo digo ay qué pasa ya os vuelvo a meter eso debajo a nubes por dios tiene una manía de meter las cosas ahí debajo que me la tienen que explicar oye es que de verdad además es que todo el rato o sea tiene toda la casa para jugar él tiene que venir aquí y meterme en la pelota es que el otro día os juro o sea esto ya no es coña el otro día yo estaba haciendo una cosa no le estaba haciendo caso o no el caso que él quería vamos no el caso que él suponía que tenía que hacerle y va el tío por ejemplo mi perro es que de verdad va el señor viene y es que lo vi meter la pelota a posta debajo en plan ahora te meto la pelota debajo y me vas a tener que hacer caso y fue como ay por dios pero claro es que si no se la saco es peor es peor que también te no ahora no te la voy a sacar lo que decía que no me arrepiento absolutamente de nada y que son preciosos eso fue parte número uno parte número dos funcos no me escondo yo tengo bastantes funcos no tengo muchísimos funcos la verdad o sea tengo a ver los que hay ahí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés veinticuatro veinticinco veintiséis veintisiete veintiocho creo que tengo veintiocho o sea porque es que no tengo más o sea tengo los que hay ahí y no tengo más así que si sé contar que no son muchos la verdad pero había dos funcos que llevaba años queriendo años y aclaro y tengo los del año pasado que también los he puesto que están allí que están allí bueno tengo al de X-Men que lo tengo en la caja a X-Men que lo amo y el año pasado sí que me compré dos me compré el de la Velociraptor Blue y uno más me compré dos pero no recuerdo cuál era el otro pero bueno unos treinta tendré y había dos funcos que llevaba mucho tiempo mucho 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 tiempo diciendo los quiero los quiero los quiero los quiero pero como eran de hace mucho tiempo pues estaban complicados y pasó que uno me salió en AliExpress AliExpress no en Amazon de golpe a nueve noventa que fue como corramos y el otro lo compré en AliExpress que además yo lo compré sin caja porque me da igual porque yo tiro las cajas hay muchísima gente que no porque se revaloriza no sé qué no sé cuánto yo los funcos no los voy a vender no los compro para venderlos no los quiero en caja yo no quiero una cosa para ponerla así quiero el muñequito entonces este fue el que compré en AliExpress yo lo compré sin caja pero me llegó con caja que dije oye mira que también te digo puede ser verdad es falso es no sé qué no sé cuánto me la pela no pagué ni nueve euros con envío y todo y la figura en la que es así que a mí me da igual que sea falso que no sea falso me da lo mismo yo lo que quería era mi puto unicornio mi puto unicornio y ya está y si Anubis está llorando porque literalmente tenía que parar el vídeo cuatro veces porque me ha metido la pelota debajo de aquí cuatro veces y la última ya ha sido casi aposta y he dicho se acabó y le he puesto la caja de cartón en la puerta y así no puede entrar y no me puede colar otra vez la pelota debajo lo siento Anubis la vida es muy dura yo quería este unicornio y me da igual todo y ya está y además es que lo quiero así no quiero la caja ya sé que a mucha gente no sé qué me da igual y el otro que necesitaba era musu con el grillo porque llevaba muchísimo tiempo queriendo musu con el grillo porque musu es de mis dichos favoritos de de Disney y además este me hacía muchísima ilusión y no había manera de encontrarlo y cuando me salió fue como corramos pero lo mismo yo quiero a musu con el grillo no quiero la caja ni quiero ningún mamotreto ni quiero nada quiero los bichillos y ya está y me encanta musu tío es súper cuqui está súper bien hecho deshonra sobre ti deshonra sobre tu vaca se me capta y el grillo mía lo es que son ay es que son buenísimos no me digas pues eso a mi colección que van y los plásticos a los plásticos a tomar por culo y ya está las cajas de cartón la gente dirá no porque no sé qué y guarda la caja no la paga con caja una polla yo la caja la quito la doblo y a tirar que no quiero la caja para nada tío no no se acabó te quiero mucho y todo lo que tú quieras pero te pasas no 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 vale eso es una parte una parte de funcos figuritas y tal que me hace muy feliz tal entonces aparte de los funcos yo tengo un par de figuras que no son funcos que tienen que ver con los funcos pero no son funcos vale porque yo por ejemplo el dumbledore ese de ahí arriba que vosotros no veis espérate que lo cojo el funco de dumbledore con este con este traje granate a mí no me gustaba me parecía muy tal y entonces sacaron este funco raro no sé cómo se llama con folks que me pareció maravilloso y compré este entonces hay unas figuras que no sé si son de funco o de qué cojones son porque no sé exactamente de qué de qué cosas son vale que tienen de Harry Potter y de otras cosas pero son de son de cajas de estas de a ver lo que te sale sabes en plan ah pues a ver a qué me sale claro yo no quería comprarme algo en plan a ver lo que me sale porque yo quería unas concretas entonces las había visto hacía tiempo pero pasé de ellas hasta que vi que en Aliexpress te venden la que tú quieras no la que te toques sino la que tú quieras y no te la venden más cara te la venden más barata es que no es original es que me la pela yo las vi y dije uh figuras a menos de 10 euros de cosas bonitas que a mí me gustan y que yo quería y que además encima no tengo que comprarlas en plan 10 para ver si me tocan y que me toquen repetidas corramos corramos mucho bueno eso que yo las vi decimos cuarta vez que tengo que parar el vídeo por la noche esto está haciendo hoy la hostia nunca está así no sé qué le pasa hoy pero bueno yo las vi y dije bueno va me voy a pedir una a ver cómo me llega a ver cómo es a lo típico de lo que pides lo que te llega por el desprez dije va voy a probar son 9 euros vamos a probar a ver qué llega y a ver cómo es y cogí la que más me gustaba de todas dije me pido esa y si me gusta me pido las demás las que yo quería porque no me las he pedido todas claro yo cuando me llevo esto os podéis imaginar mi cara de quiero 34 es que esto es una maravilla o sea 9 euros esto que es de plástico duro y que además está bien montado y todo porque claro esto es el pedestal este esta parte entonces tú aquí pones los piecitos y se sostiene tío o sea se sostiene y es que los detalles y todo o sea es que está de puta madre hecho o sea es precioso vale y entonces pues como ya esta era la que más me gustaba porque realmente la que más ilusión me hacía era el ron en el caballo porque yo me quedé con el run run de no comprarme el ron en el caballo de Funko que es enorme la razón por la que no me lo compré era porque era enorme porque era como uff porque yo estuve a esto de comprarme el basilisco y tampoco pero al basilisco no llegué que el basilisco también era grande ¿qué pasa? que luego me compré la figura de de Nobel Collection entonces dices ¿para qué quiero el Funko? si tengo el basilisco tal cual pero este siempre me quedé con el run run de tener a Ron en la figura del caballo y claro cuando vi este dije es que este es igual de bonito bueno a mí me parece más bonito que el Funko y es tamaño tamaño normal no tamaño así que te ocupa un huevo de azul y medio entonces pues me compré este y ¿qué más me compré? porque había unos cuantos entonces de esta colección que no sé si son 8 o 10 yo me compré a Ron en el caballo a Hagrid en la moto que es verdad que tendría que ir con el con el SIDK pero da igual Hagrid en la moto es maravilloso ¿vale? porque Hagrid en la moto es maravilloso obviamente obviamente a Severus Snape con el caldero que esto supuestamente ya lo he encontrado me estuve dejando el otro día la cabeza iba a decir los huevos que bien hablada soy me estuve el otro día dejando la cabeza y diciendo si es que esto en la foto salía como que estaba bien puesto ¿por qué yo no lo encuentro? pues porque soy ciega porque soy ciega porque está aquí está aquí Neus esto es una fantasía no me digas o sea este es Snape que sabéis todos los que me conocéis de hace años que efectivamente Snape es mi personaje favorito de Harry Potter que eso no significa que Snape sea bueno ni que Snape lo haga todo bien simplemente me parece un personaje maravillosamente bien escrito y súper interesante ¿vale? o sea o sea por favor claro yo decía joder si en la foto salía como que lo estaba tocando con el caldero yo no había manera no fui capaz de encontrarlo ahora la primera veo el agujero tócate los huevos bueno venía con la varita y el caldero aparte y mirad que preciosidad de Severus Snape por favor pues obviamente tenía que tener yo a Severus Snape y luego de esta misma de esta misma tirada de gente haciendo cosas había un armión había no sé qué pero esos no me hacían tanta ilusión y realmente a Hermión la tengo a Hermión la tengo ¿no? sí la tengo con la mandrágora y no sé no me hace tanta gracia es verdad que había una que era con el gatete que me quedó un poco así que igual al final me la acabo comprando pero bueno de momento no la tengo pero me tuve que comprar porque esto sí que era una necesidad básica a Harry y a Draco con las escobas porque es que fíjate tú o sea dime tú dime tú dime tú es que dime tú no, no, no o sea por favor Draco con su escoba y Harry con su escoba y la Snitch que son una fantasía son una puta fantasía y luego de otra colección que son de los mismos pero no los mismos que están sentados que es el que digo que igual me cojo de la Hermión que va con crosshanks y con un caldero me tuve que coger dos porque estaba gritándome y porque además no tengo el funco es que es Magonagal con un gato que es como con ella misma de gato porque realmente se parece mucho a ella misma pero es que mírala es que mírala es maravillosa entonces pues pues sí Magonagal es maravillosa y luego yo sabéis que no soy muy fan de Voldemort la verdad me parece muy buen villano pero no soy muy fan de él pero es que venía con Nagini es que mira a Nagini además está Nagini entera detrás y era muy gracioso era Voldemort Voldemort ti 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 Voldemort y a Voldemort no lo tengo porque los fungos que viene él me parecen muy feos y entonces pues dije pues sí pues este sí y así pues se ha ampliado mi colección de figuras de Harry Potter que tengo que buscarles un sitio pero sí y no tiene nada que ver con esta tienda ni con nada pero también rebuscando cosas de Harry Potter y tal me salió esta figura que es la entrada al despacho del director y se me hizo me hicieron los ojitos chirivitas y dije necesito y pues está aquí porque efectivamente necesito no sé cuántas tomo anchebolla porque madre mía de verdad no sé qué le pasa no veis ahora no sé qué le pasa hoy no sé qué yo de verdad que esta tarde he tenido una tarde de nervios igual él está ahora peor no lo sé pero no sé qué está pasando pero pero bueno vamos a seguir hablando de cosas bonitas que hablar de cosas bonitas pues está bien los peluches encantadísima los funcos encantadísima la figura de Harry Potter encantadísima la verdad es que estoy súper feliz cosa random que vi y me tuve que comprar y vais a flipar porque vais a decir Neus qué te pasa bueno igual no porque ya me conocéis pero si es que lo vi y me pareció tan gracioso que no hay que coger que además es que me parece que va a poner encima de un boli o algo así porque tiene el agujero debajo estaréis diciendo Neus qué es eso sí es lo que estáis pensando es un mini pene es que míralo es que es que es que no sé por qué me hace tanta gracia esta mierda pero es que sí y veis tiene aquí el agujerillo que yo creo que se le puede poner en un lápiz o en un boli ¿sabes? míralo es que me parece de verdad o sea no sé por qué me salió en shin ¿vale? en plan no sé qué no sé cuánto y también costaba como 70 céntimos o algo así y yo dije es que ahora también es verdad que yo pensaba que era como de plástico durillo el mini pene este es que literalmente es es que es un mini pene es que es todo el grandecillo y aquí se ven las venicas es que es que de verdad pero no es blanty blue es es y es que no sabéis la gracia que me hace esta tontería que además encima tiene patitas ¿veis que tiene patitas? tiene patitas de verdad o sea no sé cuando me pasan estas cosas es como qué pavasos Dios mío no no te dejo entrar no te dejo se acabó juega tú ahí no pasa absolutamente nada y nada aquí estoy yo con mi mini pene mi mini pene porque ahora puedo decir que tengo pene ay que también tiene culillo también tiene culillo ay que gracioso no me había dado cuenta que tenía culillo tío o sea de verdad esto me parece una fantasía y bueno ya lo típico que ya entras en un bucle de mirar figuras en unas figuras y te salen cosas y no sé cuántos y yo había visto hace un montón de tiempo en Amazon que tenían vendían blind boxes es decir cajas a ciegas de minions ¿vale? y me daba rabia porque era como joder pagar 16 pavos por una caja y que luego te toque la figura más fea de todas vaya putada pero la tenía ahí puesta como en plan de bueno pues a futuro igual en algún momento yo que sé para tenerla a vista tal y no sé si fue por tenerla de mamazo ni tenerla a vista o por qué me pareció verla en aliexpress empecé a buscar y efectivamente también las vendían en aliexpress solo que sin blind boxes te compraba otra figura que tú querías y por 8 o 9 euros también y pues pequé porque si Harry Potter me encanta y lo sabéis la otra cosa que me gusta muchísimo también y que tengo bastantes cosas de colección es de los minions de Disney también pero de los minions es que sí y es que esto si lo ve Laya le dará envidia mirad qué cosita hermosa de precioso dormidito con su con su peluche con su osito de peluche que más está mira veis y está sonriendo y está súper en plan me encanta y además su manta es de bananas me encanta y este fue porque me pareció súper cookie pero realmente el que yo me fui a comprar este fue el que vino el amigo que se acopló ¿sabes? este fue el acoplamiento porque me pareció súper bonito pero yo realmente el que me tuviera que comprar porque yo necesitaba en mi vida porque fue como oh my goodness han hecho esto yo es que está leyendo con un librito que pone Bob y Tim por favor que además se puede se puede sacar es que míralo míralo está leyendo con su osito en una de esto de madera me encanta y pues pues a mi colección me hace muy feliz porque es súper cookie ¿vale? y ya está no me quiero poner a llorar porque me emociono pero no es eso y luego ya full 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 gachapón full gachapón que gachapón es esto de bueno gachapón puede ser traga perros y tal y no pero full en plan blind boxes esto de verdad me salieron en Amazon estos bichos que son como una especie de bajo mi punto de vista estos son murcielaguitos muy cookies de planetas ¿vale? crystal planet uranus yoki neptuno earth sun mercury jupiter saturn moon venus mars y el secreto que es el super pro que vale no sé cuántos mil euros y estos sí que son blind boxes porque estos sí que no los encontré de la otra manera y no los he abierto desde que llegaron para abrirlas con vosotras en directo y que veáis mi redacción en directo porque claro me puede tocar cualquiera de los tres por cuatro de los doce a ver vale vamos a ver porque esta realmente es un poco tirar un triple porque no sé a ver vamos a ver ah son de popmart se llama esta tienda si estos son los mismos son los mismos de los de harry potter y los de los minis veamos a ver no sé cuál me ha tocado no sé cómo será en las fotos se veían preciosos igual ahora los veo y tengo mis muertos ah bueno son de un tamaño considerable a ver ay qué bonito qué bonito este es el de la tierra ¿no? sí me ha tocado el de la tierra pero es muy bonito bueno me parece muy bonito no vas a pasar ¿quieres tu pelota? yo te doy tu pelota pero no te voy a dejar entrar porque te vas a volver loco y llevo ya grabados 37 clips y es que de verdad me va a dar un harry es el de la tierra hostia que susto la verdad que voy a empezar a creer que este es el vídeo maldito yo ya no sé las veces que he cortado hoy madre mía pero bueno que no me arrepiento me parece súper bonito sí que es verdad que igual no es el más diferente porque es el de la tierra pero es bonito a ver cuál me toca porque el de Saturno se ve muy bonito a ver no me toquen dos iguales no me jodas ¿ves? esto es lo que no me hacía gracia me han tocado dos iguales jo pues dos iguales no me sirve bueno no me sirve a ver ¿qué vas a hacer? pero la gracia no es que te toquen dos iguales yo quería otro yo quería otro oh es ya hay doce ya hay que tener mala hostia para de doce que te toquen dos iguales me gustaba mucho el de Saturno tío el de Saturno me da igual si es que ya me hubiera dado igual que me tocara cualquier otro pero pues pues nada ahora tengo gemelos ¿veis? por estas cosas no me gusta comprar Blindbox porque te pasan estas cosas en cambio te lo compras por el Express elegío y no pasa esto pero bueno son bonitos son bonitos igual los uso en plan gemelos de de del imperio no sé cómo decirlo pero bueno nada ahora me toca guardar todo esto yo me quedo con las tarjetillas las cajas tampoco las guardo me quedo con las tarjetas que las tengo por aquí por ejemplo ¿veis? las de las de los Minions la de Harry Potter las tarjetas estas sí que las guardo tengo las otras de Harry Potter creo que las tenía por aquí no sé dónde las puse pero las tengo las tengo y y nada que voy a terminar ya el vídeo porque es que yo no sé las veces que he cortado ya a nubes está rarísimo y nada que se calme también un poco y y yo también pues me pongo a guardar esto porque madre mía y nada que os espero que se haya gustado si hay alguna figura o lo que sea que os ha encantado como a mí pues decidme y os paso el link si todavía está pero vamos que yo estoy más feliz que una perdiz la verdad estas cosas me hacen me hacen feliz son pequeñas tonterías que a mí me hacen feliz y a ver si pronto me puedo comprar una vitrina y ponerlos que además encima los fungos ahí me cogen mucho polvo y así pues eso que nos ahorramos y nada como diría yo siempre acto delante de sangre y de médula soy buena gente mándame el tiempo y ponernos en tu vida y será más feliz nos ya no